Manos, si estás a punto de ir de viaje y te vas a hospedar en un hostel, en un hotel, en un Airbnb o en un hostel Vas a tener que pensarlo 3 veces, manos, porque si, son 3 películas la de hostel Porque cosas turbias pueden pasar Así que para que estés preparado y no te agarren de huevonazo Vamos a sumergirnos en Hostel O también conocido como... Esta película también tiene calatas como... Camino hacia el terror O también conocido como... Esta película cuando la vi dije... ¿Qué fue mano? Aquí vamos a seguir la historia de estos 3 amigos Josh, el men que terminó hace poco con su novia Patson, el men que quiere que Josh haga cosas deliciosas para que deje de estar triste por su ex Y Oli, este men que conocieron en un viaje que hicieron y decidió unirse a ellos Así que ellos llegan hasta Amsterdam en busca de aventuras, alcohol, cosas locas y deliciosas Un día salen de noche loca a una fiesta y andan ahí hablando con estas chicas hasta que Josh quiere invitarles unos tragos y saca dinero de su cangurera Y las chicas le dicen... ¡Oh qué vergüenza con este huevón con chucha patriota que parece cobrador de cómite huevón! Patson le dice... ¡Otro huevonazo no! Mientras que Oli no anda perdiendo el tiempo y anda haciendo cosas deliciosas con una chica Y aquí nuestro amigo Oli inventa el selfie Y también, hermanos, el viaje en el tiempo porque esta foto ya estaba ahí, mira, mira ¡Uy! ¿O qué fue ahí? ¿Qué fue? ¿Qué fue ahí? Recuerdo que vi esta película cuando estaba en el trabajo por el canal Random Lo subieron el resumen y los errores y dije... ¡Oh qué buena esta cocha! Saludos para Pimp y Traon Vayan a ver su canal, no sean cagones, eh Josh se choca con su chica que le hace botar el trago y su novio le hace problemas Y así los botan del lugar Caminando, caminando, llegan hasta el Distrito Rojo Un lugar donde, pues, hay... Chicas que te ofrecen sus servicios deliciosos, algo así ¡Puta! ¡Qué rico, eh! Aquí, Josh, dice... ¡Pucha! Esas cosas no van conmigo, ¿ah? Este... No, 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 para mí no, no, no Y Paxton le dice... ¿Cómo vas a olvidarte de tu exnovia si no pruebas a otras mujeres? ¡Ah, claro! Así te olvidabas de tu... ¡Qué huevón soy! Y yo yendo a terapia como estúpido Era pa' ir nomás ahí ¡Pstia, una p... Luego se van a hacer cosas deliciosas censurables por cubo Y al llegar a su hospedaje, que ya es un poco tarde, ven que está cerrado Aquí, ellos comienzan a llamar para que les abran la puerta Pero como hacen bulla, unos vecinos empiezan a decirles ¡Lárguense de aquí! ¡Ya no son horas de entrar! Y les lanzan botellas de vidrio sin importarles nada O parece mi vecino nomás solo que ebrios y bailando en la chancalata del frente Este men de aquí, llamado Alex, les llama y entran a su habitación Aquí, él les dice que si quieren encontrar chicas deben ir hacia un hostal Que está en Eslovaquia A las afueras de Bratzilava Él, le dice que tendrán a las chicas que quieran Porque si ven a un americano, se vuelven locas Y aún así, cuando ni siquiera encuentran rastros ni ubicación del hostal en el mapa Se van al día siguiente en tren Es el poder de la calentura, manos El poder de la calentura Por favor, que no les haga eso, por favor Ya en el tren, conocen a este señor medio turbio de aquí Que le dice a los chicos que en Eslovaquia Se paga por todo Y ojo aquí, y lo repito Se paga por todo Pero todo se pone turbio e incómodo Cuando el señor le dice que Josh está guapo Y le toca la pierna, no Josh le dice, o está bien huevón, ¿no? Y lo botan del vagón Y aquí quiero contar, manos La vez que me pasó lo mismo también a mí, mano Estuve en el carro Un chico al lado mío gay Va a bajar Y me agarra la pierna, mano Me sentí horrible Me sentí sucio Me sentí como que Al llegar al hostal Llegan hasta su habitación Y justo estas chicas de aquí Andan desalojando el cuarto Y coquetamente Le dicen que estarán en el spa Obviamente nuestro trío de jeropas calientes Van hacia el spa Donde hablan con estas chicas llamada Natalia y Svetlana Sí, hasta el culo es un nombre, ¿no? Svetlana, así se llama eso Que le dicen que más tarde hay fiesta Ya durante la fiesta Andan bailando por aquí Jijiji Jajaja Hasta que estas chicas Le dan unas pepas mágicas A cada uno de los chicos Oli anda bailando con la recepcionista Y luego Josh sale a tomar un poco de aire Y unos niños llegan Y le dicen Oye, perdiste pegringuito Huevón, ¿cómo es? Y aparece el mismo señor Turbio del vagón Que le da unas monedas Y los niños se terminan yendo Sospechoso Más tarde Los dos chicos van hasta el hostal Con las chicas Y hacen cosas deliciosas Me corro Al día siguiente Paxton y Josh despiertan Pero ven que Oli No pasó la noche En la habitación Empiezan a buscarlo por todos lados Sin encontrar respuestas En un momento Parecen verlo por el abrigo que tenía Pero era otro men Que efectivamente Sí es el abrigo de Oli Y se molesta diciendo Que no es la persona que buscan Al rato Otra vez aparecen Los niños delincuentes Y Josh Le dice a Paxton Que los niños aquí Son bien avesados Bien delincuentes Bien pirañitas Como en el barrio de Ferdan Mejor dales lo que le pide Le dice Y les dan Un chicle Y unas cuantas monedas Y los niños Se terminan yendo Aquí mano Le das un chicle Y te sacan la recuente ¿Qué al chucha Le vas a dar un chicle Pele Ah we Oh no ¿Dónde quieren este plata Para ir a jugar play? Claro peón Al regresar al hostal Ven que esta chica asiática De aquí Les dice que su amiga Se fue con su amigo Oli Y les muestra La foto que le mandó A su teléfono Obviamente Estos tres son bien Pero bien huevonazos Y estúpidos Para no poder Darse cuenta De que esta foto No está tomada Con el consentimiento De nadie Mira Oli Parece que está F Mirando hacia otro lado Y esta otra chica De aquí está en trance ¿Qué onda con ustedes? La puta madre Pero al parecer Deciden creer que se fue Y al llegar No puedo ¿Cómo chucha vas a...? Mira otra vez la foto Mira otra vez la foto No puedo Me indigno Y bueno Terminan creyendo que se fue Y al llegar la noche Otra vez se van de fiesta Con las chicas Ellas les dan cositas mágicas Y así Josh en un punto de la noche Empieza a sentirse mal Y se termina yendo Al hostal a dormir Ahí Ve a la recepcionista Que la última vez Que lo vimos Fue con Oli Y a un men raro Que está conversando con ella La recepcionista Lo acompaña a su cuarto Y lo deja durmiendo En una habitación Y vemos como los dos Se paran en la puerta De manera bastante Sospechosa Mientras que por otro lado Paxton Quien se había quedado En la fiesta Se va al baño Sintiéndose mal Hasta que al llegar Se termina encerrando Por accidente Y se queda dormido Ah Pero Josh despierta Pero sentado en una silla Con un señor Que parece carnicero Pero luego resulta Ser el mismísimo señor Que estaba en el vagón El señor Turbio ¿Te acuerdas? Que le dice Que él quería ser médico cirujano Pero que no pudo Porque le tiemblan las manos Eso es por mucha manuela Pebes Por eso mano Cuidado ahí La paja es mala Te salen ahí Este pelos en la mano Me han dicho Y así El señor Turbio Comienza a torturarlo Sin piedad Que hasta le corta El tendón de Aquiles En ambos pies El mencagón Le dice Este ya puedes irte Si ya puedes irte Y cuando se está levantando Para irse Se cae al suelo Con un terrible dolor Obviamente Y aquí Esta parte Manos Esta parte Me dejó traumas Y secuelas psicológicas Donde se ve Como es que se cae Al pisar Porque no tiene su tendón Pe Y fue una de las partes Que tú la ves Y hasta lo sientes Mano A ustedes no les ha pasado Que ven una película Y hacen algo Y dices Al hasta Yo lo sentí Eso me pasa cuando le tiran Algo en los huevos A mi me pasa lo mismo Josh trata de arrastrarse Hasta la puerta Para tratar de escapar Pero es alcanzado Despierta Y se va Y se va hacia el hostal Aquí El men de la recepción Que parece no saber nada Porque aquí la cagona Es la recepcionista Yo sé Yo confío en ti Mano Tú no sabes nada De lo que está pasando Pobrecito Ven cuídate mucho Él le dice Que su salida Ya está marcada Porque según La recepcionista Le dijo eso Él no tiene nada que ver Yo sé Yo sé Yo confío en él Paxton dice Oh estás bien huevón ¿No? Como chata marcada Si estoy acá O no le digas así Oye Él no tiene nada que ver Es la recepcionista Luego pregunta Si una chica asiática Estuvo esperando en el lobby Pero él Le dice que no Al rato Sale a investigar En la ciudad Y ve otra vez La foto donde está Oli Y la chica asiática Aquí Se da cuenta Que aparece atrás Una especie De chimenea industrial Ah Pero parece que Paxton está en Latinoamérica Y los niños Le roban el teléfono Y se va corriendo Oh pero esto No era Europa ¿Qué está pasando aquí? El día opuesto ¿Qué está pasando acá? Hoy me estoy asustando ¿Ya? Luego Paxton Va hacia la policía Y le comenta Sobre la desaparición De su amigo Josh Pero el oficial Le dice que quizás Solo se fue Y que es más común De lo que parece Hoy hasta la hueva La policía aquí Ah Hoy no entiendo De verdad Esto es Europa Latinoamérica No entiendo la verdad Si lo vemos O alguien reporta algo Con gusto te contactaremos Al salir de ahí Llegan hasta un callejón Y de casualidad Así bien casual Ah Y no 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 es porque la trama Si lo quiere No 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 Ve pasar a Natalia Que entra a un bar Y Paxton La sigue Al llegar Se encuentra con Natalia Y Esbeltlana Que le dicen Que tome un trago Con ellas Pero Paxton Le dice Oh quiero saber Donde está Josh Y Natalia Le dice Tranquilo Tu amigo Está junto a Oli En una exhibición De arte Solo que se quedaron Sin batería En su teléfono Y por eso Es que no les aviso Si si Eso está pasando Le dice Paxton le dice Oh quiero ir a verlo Pe ahorita Ahorita quiero ir a verlo Así que Natalia Le dice que lo va a acompañar Y le dice Oh mana Tu no vas Y Esbeltlana Le dice No 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 Ay no más Yo ya vi Ese show Tranquilo no Vayan no más Y que tal show Se viene Manuza No vas a ir Yo ya sé De que se trata Y así Llegan hasta una Fábrica abandonada Donde obviamente No hay un show De arte aquí Y si te están Llevando a un lugar Aquí significa Tu te largas Manu por favor Si está viendo Esta cosa Te vas Aquí Ve a un hombre Que está saliendo Y le dice Que tenga cuidado Porque se le podría Acabar Todo su dinero Ahí adentro Ah caray Dice Paxton Seguro compran Cosas bien artísticas Seguros no Que bonito Que bonito el arte Ta que huevonazo Eres Paxton De verdad Y cuando va a pagar La entrada Le dicen Para ti Es gratis Y Paxton dice Ta que ofertón Ata que arte Ata que es el mejor día De mi vida Dice Y entra Entrando Encuentran en un cuarto A su amigo Josh O bueno Lo que queda de él Él le dice Donde está el arte Donde está el arte Este arte No entiendo yo Eres una mala mujer No tiene corazón Mala mujer Le dice Y está por sacarle La entrechucha Hasta que unos hombres mamados Llegan para agarrarlo Y llevarlo Hasta un cuarto En el camino Ve que hay más cuartos Con personas Que están siendo Fileteadas Como vacas Y así Lo dejan encadenado A una silla Y entra un señor alemán Que está por filetearlo Pero Paxton Le suplica piedad Y habla en alemán Esto Hace que el señor Sienta compasión por él Y sale del cuarto Y Paxton piensa Uff de la que me salvé Ahora sí Podré salir de aquí Y ver la exposición Y ver la exposición de arte Que están haciendo Ah pero por las huevas Mano Porque el señor Solo salió Para pedirle Que los de seguridad Le pongan algo en la boca Para que no lo escuche Y no pueda desconcentrarse Y así Empieza a seguir gritando Y vomita Pero se está ahogando Ah pero el señor Que está ahí Podrá ser un sádico Turbio psicópata Con una sierra Pero también Buena gente Porque no deja Que se ahogue Y le quita la bola De su boca Y lo deja vomitar Tranquilo Le faltó poner la mano En la frente nomás Y se volvía Mi personaje favorito Ah de verdad Ah pero en eso Agarra su sierra Y trata de acabar con él Pero aparte de ser Un sádico Turbio psicópata Con sierra Buena gente Es un terrible huevonazo Porque se termina Resbalando con el vómito Y se cae con la sierra Imbécil Y F por huevonazo Ah pero Paxton Parece que no es tan huevón Como creíamos Y se queda sentado Haciéndose el huevonazo Hasta que ingresa El de seguridad Y pam Porcavón Y F mano Paxton sale de ahí Y llega hasta un cuarto Donde hay cuerpos Y se esconde Ah pero en eso Llega un carnicero Y Paxton Finge ser un cuerpo más Y es llevado Hasta un cuarto Donde pasan cosas Bastante turbias Con los moridos Y luego Zaz le mete un putazo Y sale de ahí Corriendo hasta el elevador Llegando hasta un último piso Donde desde ahí Ve que el oficial De policía También está implicado En la cochinada En lo ilegal En lo Mientras que por otro lado Un hombre de seguridad Descubre que Paxton Se ha escapado Y Paxton encuentra En un casillero Ropa elegante Y en el bolsillo Una tarjeta Donde dice Cuánto cuesta Cada persona Aquí nos damos cuenta Que los rusos Están 5 mil dólares Los europeos 10 mil Y los estadounidenses 25 mil Y los peruanos Cuánto estaremos ¿No? Pregunto nomás Y luego de una conversación Con este men de aquí Que pertenece a esta organización Que se llama El club de caza de élite Pero yo a lo largo De esta trilogía La llamaré como La organización turbia Ilegal Él le muestra Un perro tatuado En el brazo Y le dice que está ahí Para algo diferente Que él No, no, no No pagó 5 mil 25 mil No Que él Pagó 50 mil dólares Y que es algo Especial Me pregunto yo ¿Será Macanaki Y le pregunta Cómo es que debería hacerlo Rápido O lento Ja, ja, ja Le dice Paxton Este, sí Rápido mejor Rápido, sí Sí, sí, sí Maldito precoz Uf, le dice Entonces lo haré lento Esto por la hueva La aconseja Y deja su arma ahí Y se termina yendo Paxton Agarra el arma Y se va de ahí Ah, pero justo Cuando ya se anda yendo En un carro Que encuentra por ahí Escucha cómo es Que Kena La chinita ¿Te acuerdas? La asiática Que estaba ahí Comienza a gritar Y aquí Me pregunto yo Cómo es que no escuchó A nadie Antes cuando él entró O sea No entiendo Así que en vez de irse Y salvar su vida Como cualquiera de nosotros Creo yo Que haríamos Juega a ser el héroe Y va a rescatarla Ah, pero justo Encuentra al men Con el que conversó antes Y aquí podemos saber Que los asiáticos Están 50 mil Datazo Ya, pero lo operó No es cuánto ¿A cuánto lo operaron? El kilo El kilo al menos Dime A cagón Ah, pero Paxton Le mete bala Y logra liberar a Kena Pero Kena Está en modo pirata Porque le metieron F a su ojo derecho Y así Se van rumbo Hacia la estación Del tren Pero justo en el camino Ven a Natalia Y es Betlana Ah, y también a Alex El men que le recomendó Ir a ese hostel Que resultó Ser un terrible Cagómanos Ah, terrible Ah, y en eso Paxton dice Está bien huevón ¿No? Y le da F a todos Y dice Ah, si es con vida Pues su yapa Para Natalia Y regresa Con el Ketip La cagal Luego encuentra A los niños delincuentes Que por unos chicles Le encargan Que les den F A los que vienen detrás Y aquí Si me pregunto Que tanto es la crianza De estos niños Que como jugando Andan metiendo F A la gente Mira No, mira Que turbio Y encima Apagándoles con caramelo O sea Mal ahí Al menos un iPhone Hay que pensar Pemente de tiburón Veniñito Y así Llegan hasta la estación De tren Pero Kana se pone Locas al verse En el espejo Y dice Ah, la que es esto Y mejor Decide Darse auto F Ah, pero esto Es aprovechado por Paxton Que ve que todos Están distraídos Como huevonazos Con el accidente Y sube al tren Sin ser detectado Y así Parece que todo bien Hasta que escucha La voz del señor Turbio Que conocieron en el vagón El mismo Que le estaba fileteando A Josh Ah, y en eso Paxton lo espera En los baños De la estación Y así Le da F Al señor Por recontra cagón Ah, pero en el otro final Paxton No hace nada No hace nada de esto Y simplemente Secuestra a su hija Y se va en el tren Mientras el señor Se queda gritando así Mira Pero este final No es tan sangriento Como este de aquí Entonces nos quedamos Con este Claro que sí Y esta fue un Verdadazo Y fin Y qué puedo decir Hermanos Esta película La conocí hace mucho tiempo Y cuando la vi Me quedé Uff Recordando mis primeros pasos En el mundo del gorecito Y una de las cosas Que me han dejado pensando Después de volver a ver Esta película Es que ahora Más que nunca Creo que esto Sí Podría pasar En la vida Real Porque hay gente Muy locasa En el mundo Y bastante millonaria Este Aló Sí Organización Turbio ilegal Sí Este Sí Hay algunas personas Que son cagonas Y no están suscritas Al canal Detalles y precios Por favor Como siempre Yo soy Ferdan Y nos vemos en unos días Con un nuevo video Y si no estás suscrito Quizás no veas nunca más Mis videos Porque estarás Con la organización Turbio ilegal Besitos En el anuncio Subtitulado